Bueno, mexicanos, en este caso, también vienen venezolanos e italianos a la fiesta del té. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. El recibimiento, riquísimo. ¿De qué parte de México? De Puebla, al centro de México. ¡Qué lindo! Bueno, ¿y llegaron recién a Crespo? Sí, estamos casi llegando, ¿no? Llegamos y llegamos al hotel, nos dimos aquí una pequeña arregladita y luego ya nos venimos por acá, ¿no? ¿Nos recibió el calor? Así es, ¡ut! Calor, sí. ¿Están acostumbrados ustedes? Pues no, no tanto. De donde somos no hace tanto calor, ¿no? De hecho, allá está haciendo mucho frío. Hace dos, tres días que amanecieron a menos cuatro grados, ¿no? ¡Oh! ¡Claro! ¿Cambio totalmente? Sí, totalmente. Realmente hasta en la piel se siente y la ropa pesa. Recién que llegamos a Argentina fue el cambio total desde las horas de diferencia que son de México con Argentina. Y realmente sí fue un cambio brusco para el cuerpo. Tienen que guardar las camperas. Sí, sí. Veníamos como si fuéramos a la montaña. Bueno, ya fuera y andamos más frescos, ya acoplándonos al clima. Muy rico. ¿Cuántas horas de vuelo? Son nueve horas, casi nueve horas, así sin escala. ¿Ya conocían a Argentina? ¿Bienvenido? No, no. Es la primera vez que yo estoy aquí en Argentina, pero mira, se está disfrutando bastante. ¿Y después van a otro lugar? ¿Ustedes quedan solamente acá? ¿Vinieron a Crespo? Sí, bueno, exclusivamente a Crespo. Y ahorita, bueno, en Buenos Aires tuvimos la oportunidad de poder tener allí. Nos acomodamos ahí en un teatrito y vimos una pequeña función, ¿no? ¿Son ustedes dos de México? Sí, los dos somos de México. También nuestros compañeros que están ahí adentro viendo las demás obras. Pero sí, venimos, el grupo es de diez. Diez personas dando función. ¿Y de qué se tratan? ¿Es una sola obra? Son dos obras, ¿no? Una obra que es teatro de títeres para adultos, que se llama Sánchez, el agente gente. Es una gente que está en búsqueda de los signos de puntuación y todo eso, ¿no? Los errores ortográficos y todo eso. Y la otra obra es una obra de teatro para ciegos, ¿no? Entonces aquí entras con los ojos vendados y bueno, acá la... ¿Todos tenemos que entrar con los ojos vendados? Sí, así es. Uy, qué sensación distinta. Es eso, ¿no? O sea, la obra trata de sensibilizar a la gente, ¿no? Todos los sentidos, el olfato, el oído, ¿no? Para... Sí, es una obra muy enriquecedora donde más que nada tratamos de hacer conciencia con las personas que tienen la oportunidad de poder ver y de cómo son las personas, cómo es su mundo, porque claro, las personas que ven se tapan los ojos un momento, lo que dura la obra, se quitan el antifaz y otra vez obtienen el sentido de la vista, pero las personas que son ciegas o débiles visuales, ¿cómo se quitan ese antifaz? Con ellos viven por el resto de su vida con ese antifaz y es concientizar a las personas. Es muy rico y sí, toda la obra. Al final de la obra ya el público se quita el antifaz y pueden conocer a los personajes de la obra. Está bueno, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Exacto, ponerse en un rato, en exacto, de eso se trata, ponerse en el lugar de una persona ciega, de todas las dificultades, desde caminar, correr, sentarse y buscar su lugar. Ponemos en marcha todos los sentidos, desde gusto, tacto, olfato. Bueno, ¿y cuándo la van a presentar? Me parece que son martes y miércoles, ¿no? A las 6 y a las 8 de la noche. Buenísimo. Bueno, que la pasen muy linda en Crespo, disfruten del calor. Bueno, creo que igual va a llover un poquito, va a cambiar. Va a refrescar, ojalá, sí, 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 estamos esperanzados a que llueve un poquito y que refresque. Aquí están las camperas. Sí, no, 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 que estaríamos igual, yo creo, porque sí, el calor está un poco insoportable. Bueno, que tengan una buena estadía, ¿eh? Muchísimas gracias.